¿A dónde podés ir? A una pista de hielo. Calor no lo veo, ¿eh? No, por eso. ¿Dónde la pasás bien? ¿La pasás bien? En una pista de hielo. Me decís que está... ¿Quién será la persona dueña de esas piernas? Ya me lo imagino, ya me lo imagino. Mirá quién está ahí, qué genia, Anita. No puedo creer, no lo puedo creer. ¿Cómo te sentís, Anita? ¿Cómo está? ¿Qué estás sufriendo? Lo único que nos vas a decir es que estás sufriendo. Esto es lo máximo que les voy a mostrar hoy. ¿Te pusiste un uso? No tenía mucho. No tenía mucho. No, no tenía nada. Yo soy rapidísima. En un segundo y medio ya tengo todo el... Muy bien. El marcha y danzín, ¿se podría decir? No sé qué tengo, pero bueno. Estoy acá lista porque hace frío acá. Miren lo que es esta pista. Es de lujo. Acá tengo muchas chicas que me van a enseñar a patinar. Espero no caer sobre ellas, nada más. Pero... Hace frío, chicos. Es como la temperatura ideal. Vos salí 45 grados a la sombra, me parece que hay en Buenos Aires. Entrás acá. Estoy en Villa de Boto. No, confía. No, tranquilo, tranquilo. Es Fantasy Skate. Me encanta. Esperá, Hernán. No, ¿a dónde vas? Vení, vení para acá, Hernán. ¿Qué te pensás que te voy a ir a buscar patinando? Hernán es el dueño. Paren. Algo me defiendo, pero no voy a empezar a hacer locuras. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, por suerte. Bastante bien patinarse. Muy bien. Muy bien. Te queremos ver igual, la que no sé. Te queremos ver. Bueno, porque... Escúchame. Es impresionante. La tele hay que ver. ¿Hace un mes que inauguraron? Un mes, este... Sí, cuatro o cinco semanas. ¿Qué temperatura tenemos acá? ¿Me podés... ¿Me sabés decir? Sí, tenemos... Más o menos estamos en tres, cuatro grados. Este... Depende mucho, afecta mucho lo que pasa afuera. Digamos, por más que es un lugar cerrado, depende muchísimo lo que pasa afuera. Pero es hermoso. Cuéntame, ¿viene cualquiera acá? Ustedes, si sabe patinar buenísimo, como los chicos, si no, aprenden. ¿Cuánto sale? Más o menos que venís por hora. Sí, podés venir por una hora, que cuesta 15.000 pesos la hora. Y si no, dos horas, 18.000 pesos. O sea, que te cuestan 9.000 pesos cada hora. Este... Y los fines de semana tenemos a Lara, que te ayuda a dar clases y demás. Este... Así que nada. Está divino. Y te digo que estás en remera, pero porque, claro, te moves y te agarra calor. A ver, chicas. A ver. Un papelón lo mío, ¿eh? Espero no caerme. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿vieron a pasar toda la tarde? Sí. ¿Dónde son? De... Buenos Aires. Claro. Claro, edades, a ver. Son chiquitinas. Sí. Saben patinar, aprendieron, ¿cómo es? Nosotros sabemos patinar. Algunas sabemos patinar, pero sobre cemento, que a veces venimos en... Rollers. No es la misma. Con las cuatro ruedas. ¿Cuatro ruedas? Uy, se cayeron ahí. Se divierten. Cuando se caen, se divierten. Cuatro ruedas, yo también. O sea, que seguimos usando las cuatro ruedas. Yo pensé que era muy antiguo. A ver, a ver, las nenas que llegan a la tía a patinar. A ver, vení, vení. Llevan a la tía a patinar. A ver, me llevan a mi tipo, yo estoy como la tía. Cuidado. Cuidado con la tía. Vamos. Cuidado con la tía. Por favor, Don Amor. Te pido, por favor, vení cerca. No, porque además, el que está disfrutando mucho este momento es Toto, venís a nuestra cámara. ¿Está con patines el Toto? No sé por qué se está riendo desde que me puse los patines. No, ¿qué va a estar con patines? Vamos, pero esto no te tenía que seguir patinando ahí atrás. ¿Quieres salvar la cámara? Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Te vas a patinar siempre? A veces. ¿Es divertido o no? Sí. Además, no hace calor, nada. No, hace un poquito. ¿Con mamá? Con mamá, una amiga mía y otra. Porque las invité a hacer una pijama a mi casa. ¡Ay, puedo ir planazo! No, no me invitó. Pero me voy igual. ¿Cómo estás? La mamá sabe patinar, sí. Sí, no mucho, pero sí. Acá, despedimos. Bañamos, ¿no? Ay. Anitta, te voy a decir algo. Yo tenía que la corra de mí porque vos terminás muy mal. Mientras vos estás patinando, el equipo de la web, el equipo de producción, todos me recuerdan. Estoy esperando que me caiga, ya lo sé. De la última vez que estuviste con el Toto haciendo un móvil, terminaste. No, no recordemos situaciones. Entonces, algunos dicen que hoy podría pasar. No recordemos situaciones. Escuchen una cosa. Así como Zapor y cada vez que va con cariño amoroso, Estados Unidos gana Trump. Ahí va. Y cada vez que voy con el Toto Benizo, me caigo. Ahí va la comparación directa. Pero estamos muy bien. No, no, no. ¿Cómo vengo? Por eso el Toto no se animó a los patines. En cualquier momento hago pala. Claro, se queda afuera. Vivo, le dicen. El Toto se está riendo de que entró. Yo no lo puedo creer. Bueno, vení, Hernán. ¿Venimos bien? Muy bien. Perfecto. La verdad que muy bien. Tiempo récord. Dos minutos y medio de la primera vuelta. ¿Bien? Les voy a decir lo siguiente, chicos. No pretendan que mire a cámara, que haga todo el show. Escuchen, esta es la pista más grande de Sudamérica. Atención, con ese dato. Correcto. Tenemos el orgullo de ser la más grande de Sudamérica. Sudamérica, cumple con una tecnología también de estilo canadiense. Así que nada, es un hielo único, ideal para el deporte o para recreativo. ¿Se juega al hockey sobre hielo? Ahí está. Bueno, o sea, él juega al hockey. Hacen deporte también acá. ¿Cómo? Hacen deporte acá. Sí, básicamente es una pista que está orientada mucho al deporte. También hacemos cumpleaños y recreativo. Pero tenemos una grada para 500 personas. Es un enfoque diferente a lo que uno piensa como pista de hielo. Hacemos hockey. La semana que viene tenemos el Nacional de Artístico. La Federación de Artísticos. Tenemos el orgullo que vengan y hagan el Nacional. Además hay un tema. Ahí te corté, perdóname. Pero yo me acuerdo que en un momento las pistas de Patineje Sobreguero habían cerrado. Yo creo que o es muy costoso. ¿Qué pasó por ahí? Sí, bueno, hubo dos movimientos. Uno que fueron los 80, que empezaron los cortes de luz y demás. Estaba hablando del tiempo. Cuando se corta luz tenés un lindo trabajito, ¿no? Acá. Sí, 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 sí. Está llegando la primera factura, así que después te cuento. Pero sí. Pero, a ver, el enfoque claramente es deportivo, digamos. Pensando en desarrollar deportistas que en algún momento trascienden a nivel internacional. Qué bueno. Entonces estar pensado con ese criterio y no con algo realmente económico. Bien, bien. Chicas, ¿quieren ir más rápido? ¿Me llevan? Yo no tengo problema, ¿eh? Vamos, vamos. No, no, no hay problema. No, Ana. O velocidad. Velocidad. Chicas, vamos, vamos, chicas. Es una cronista todo el reto. ¿Querés agarrar? Pues yo me quedé con, me parece que me quedé con la mejor patinadora del lugar, ¿eh? Y te está acompañada. Escuchen al profe. Soltate. Patina muy bien. Mirá, mirá, muy bien. Soltate, Ortiz. Me suena. ¿Cuáles son los tips para patinar? ¿Qué hacemos? Ahí va. Ojo, ojo, ojo. No, no, ¿en serio? ¿Qué? Ahí va, ahí va. ¡Más allá! Muy bien, muy bien, muy bien. Se levantó, se levantó. No. A ver, ¿quién sabe patinar de ahí del equipo? Yo las espero, chicas, ¿eh? Acá contra la gran patinadora. No, yo cuando era chica, ¿no? ¿Qué dices? A ver, paren, paren. Vamos a sumar a los chicos. Cuando era chica, pero no. El muchacho, a ver, ¿sabés el nombre de los chicos? Hay que buscar un chico. Viene a uno de los chicos que vienen acá porque deben competir, me da la sensación. ¿Cómo están, chicas? ¿Hace frío? No. Esto es como Frozen, ¿no? Sí. ¿Vamos cantando, quieren? Dale. ¿Cantamos? Libreso. Libreso. Muy bien. Libreso. Yo muy libre no estaría, siento, en este momento, pero ahí vamos, ¿eh? No es fácil cantar patinando. No, claro. A ver. Es un deporte. Ahí, el jovencito se me escapa. Lo ponemos del fondo. Mirá, qué rápido es el calizador, ¿eh? Qué rápido. Un hombre valiente, ¿eh? No te vayas de mí, por favor. Tenemos libres hoy. Ah, y Lara es un tracobo. Ah, Lara, vení, vení. Lara es más parecida a Frozen, me parece. Pero bueno, chicos, ¿cómo andan? No me hagan perseguirlos, les pido, por favor. Bueno, ¿ustedes vienen siempre? No, es la primera vez. Primera vez, obvio. ¿Qué son? No, somos amigos. Amigos. Ana, no metas la pata. Yo lo veía bastante bien igual patinando. No, me caí un millón de veces ya. ¿Qué? Me caí un millón de veces ya. Bueno, ¿y nos podemos levantar de golpazo? Sí, duele, pero sí, sí. Bien. Bueno, vamos. Ortiz. ¿Te llevan? No voy con ustedes. No, que no te llevan más. Ya sola, dale. Ortiz, te queremos ver a vos solo una vuelta rápida. Una vuelta rápida. Confiamos en vos, ya lo hiciste muy bien. Ya agarraste, ya practicaste, Ortiz. Yo siento que en sábado en TN, chicos, arranco yo y vienen todos atrás y nos despedimos el sábado en TN. Así es, después cuando yo me caigo... No, no te vas a caer. No, vete positiva. Vamos. Confiemos en vos. Bien, tengo club de fans. Está subiendo el rating. Ahí va, ahí va. Está subiendo el rating. Vamos, chicas, ¿eh? Vamos, vamos, chicos. Muy bien. Muy bien. Vamos, a todos. Vibre estoy. Vibre estoy. Vibre estoy. Extraordinario. Mirá, muy bien, Ana, ¿eh? Una cronista a todo terreno, chicos. Es impresionante. Me voy a pedir cara de esto. No, esto sin duda. ¿Vara o qué? Estaba pensando, ¿no? No, mira, está libre soy. Estaría bueno, la podríamos mandar a... ¿A dónde? A Marina, a la que me dé el tiempo mientras patina. Pero vos querés complicarlo todo, querido. No. Está con lo de Ana espectacular, amiga. Genia total. Muy bien, Ortiz. No quiero ver a ninguna cronista en la semana haciendo lo mismo. Porque a mí no me dan tiempo para practicar, ¿eh? Claro, no vale. Extraordinario. No vale que se coge. Sinceramente. La verdad que pone el alma. Un saludo a la chica de la web. Puso el cuerpo a la cobertura. Todo, todo. Ganas, todo. Muy bien. Y va que... Dejala, déjala divertida. Olvidate. Dejala divertida. Ahora es la velocidad. No la saca más. Está muy bien. Aparte para que sobreviva el calor también. Ahí está. Te quedé ahí adentro, mirad. Adiós. Adiós. Bueno. ¿Vibresol? Muy bien. No.